Música Les damos la bienvenida a este bello programa Tu Conexión Aquí y Ahora Mi nombre es Elaine Enríquez y es un gusto tenerlos ahí conectaditos con todos nosotros Tenemos una invitada muy especial en el espacio de este programa Con nosotros se encuentra la cantante salmista puertorriqueña Yomaira Yomaira, gracias por acompañarnos La verdad que es un gusto tenerte aquí en el programa Y te hemos extrañado Gracias Elaine, el placer es todo mío Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes Bueno, han pasado unas décadas, ¿no? Estamos hablando sobre tu campo y tu área musical Ha estado en ausencia por un tiempo Ahora, ¿qué te ha motivado volver a la escena musical? Bueno, en realidad, si te soy honesta Ni me había dado cuenta que 10 años habían pasado Desde el último lanzamiento Que fue mi segunda producción Esta ya la tercera Y en realidad, la razón por la cual detuve todo Es porque estaba pasando por unas etapas en mi vida Un divorcio que pasé en aquel tiempo Y fue un proceso que tuve que pasar Que verdaderamente, pues, pude realizar muchas cosas Crecer en muchas áreas Tanto en lo personal como la música también Y después que pasó un tiempo, ¿no? Verdaderamente sentí que el Señor me estaba llamando Y ya me estaba diciendo Bueno, te di tiempo para que resolvieras Lo que tenía que resolver en tu vida personal Que volvieras a comenzar Que te volvieras a establecer Pero es tiempo de que termines lo que comenzaste Hace unos años atrás Y bueno, aquí estamos Definitivamente que sí Pasamos procesos, circunstancias en nuestras vidas Pero qué importante que volviste y regresaste A los Cominos de la Música Y quiero preguntarte sobre este proyecto hermoso musical ¿Qué nos puedes decir de esta etapa Que has vuelto en sí a la música Pero has traído algo tan maravilloso Para la gloria de Dios? Muchas gracias Este proyecto es muy especial para mí Por un sinnúmero de razones Como te dije, es como mi renacimiento en la música, ¿no? Porque, pues, volvemos a lanzar después de tanto tiempo Pero he podido crecer mucho a través de esos procesos Pude trabajar con un productor excelente Que es Huizo Aponte He estado mucho tiempo en lo que es el ámbito De la música cristiana en español He trabajado con muchos salmistas, cantantes, cantautores Como Alex Campos, Yulisa Aprendí mucho en el proceso Hicimos el proyecto, tanto él como yo Con muchísimo amor Y este proyecto era y es Una ofrenda de mi corazón hacia Dios Porque durante el proceso que pasé Más que nunca en mi vida Yo aprendí que lo único Que siempre, siempre va a ser constante En mi vida es el amor de Dios Sin importar mis fallas Sin importar nada Y quise ofrecerle este proyecto Como un proyecto de adoración vertical En su totalidad Pero que también fue una invitación para el oyente Que se uniera a esa alabanza Es un proyecto de música contemporánea Y estoy muy contenta con el resultado del proyecto Queridos amigos, estamos conversando con la salmista Yomaira Es una cantautora puertorriqueña Y ganadora del premio Como artista femenino en español En la sexta edición de los Kindred Awards Que reconoce y celebra la música regional cristiana En los Estados Unidos Tú que recién te conectas Es el momento que puedes compartir este programa Para que sea de gran bendición Para todos aquellos que lo van a necesitar Muchas gracias por sintonizar Gracias por seguirnos en las redes sociales En Facebook como OVM Radio En Instagram como OVM Radio La Primera YouTube, OVM Radio Y nuestro sitio web en www.ovmradio.com Yomaira, quiero adorar Es un tema que ha impactado tu vida Abre tu corazón y cuéntanos por qué Sí, este tema en particular Es un tema que originalmente no es de mi autoría Fue un tema escrito en inglés Por una joven de las Bahamas Y es un tema que se ha escuchado mucho a través del mundo Se ha hecho como seis o siete versiones distintas Cuando yo lo escuché Me impactó de una manera muy, muy grande Porque sentí como si lo hubiese escrito yo Porque hablaba exactamente lo que mi corazón sentía Mientras yo estaba en el proceso De hacer esta producción musical De colectar las canciones Y de escoger cuáles eran los temas que íbamos a incluir Cuando la escuché Yo dije, esta canción tiene que ser parte del proyecto Porque verdaderamente es un reflejo De sentir de mi corazón Hacia este proyecto y hacia el Señor Y gracias a Dios pude comunicarme con ella Y me dieron el permiso Y tuve el privilegio de ser la persona Que la pudo traducir al español Que para mí es un privilegio y un honor muy grande Y poder compartirlo con mi gente latina Yomaira, nos puedes compartir un poquito de ese proceso Que te detuvo diez años Y ahora ya estás nuevamente en el campo musical Como adoradora En aquel entonces, como dije Pasé por un divorcio Incluso yo había ya comenzado a trabajar En los temas para esta tercera producción musical Y el que era entonces mi esposo Él estaba a cargo de mi banda Hacíamos todo juntos Producíamos música juntos Teníamos un estudio de música Y todo lo que era de música Lo hacíamos juntos Lamentablemente pasaron unos eventos Que llevaron a que termináramos en divorcio Y fue un proceso muy doloroso Fue un proceso muy difícil Pero a la misma vez fue un proceso En la cual yo pude conocer a Dios Conocer a su misericordia Su amor incondicional A un nivel que nunca antes lo había pasado Nunca antes lo había descubrido Y fue un proceso como dije Muchas personas lo están pasando O lo han pasado En esos momentos tú piensas Que tal vez tu vida ha terminado Porque el mundo tal como lo conoces Ya tal vez se haya terminado O se está terminando Pero como te dije Pude descubrir que más que nunca Dios es fiel Y que Dios me ama a mí Sin importar el proceso en la cual yo esté La etapa de mi vida en la cual me encuentre Y pude conocer a Dios a una profundidad Incluso otra de las razones Porque quise que este proyecto Fuera completamente vertical Es porque la adoración y la alabanza Fue lo que me ayudó a pasar a través de este proceso Me dio fuerzas en medio del proceso Y quise que eso se reflejara en el proyecto Yomaira, es un proceso bien difícil Entiendo por qué has pasado tantos años Para volver a iniciar donde la música Por el hecho de que como líder Como una persona que está de frente De lo que se trata el público La iglesia Donde te ponen en un lugar Donde todos los ojos están sobre ti Entonces siempre nosotros acudimos Perdón a la palabra Pero cuando hay una decisión de divorcio De separación Me imagino que difícil fue ese momento Y enfrentar a las personas Con la ayuda de Dios Para explicarles a ellos A lo mejor sin palabras Sino por hechos O en alguna explicación Usando palabras De que estas cosas También pueden suceder a personas Que están en estas posiciones Porque todos somos humanos Correcto, muy cierto Y eso fue parte de la razón Fue, como te dije Muy difícil Y el hecho de que siempre fui líder En la iglesia Tanto como en la iglesia Como fuera de la iglesia Mi ministerio musical Es muy difícil Porque en cierto modo Tu vida es un poco Como pública Y es muy difícil Cuando sean pocos O sean muchos Cuando las personas Te están mirando Y te miran como ejemplo Miran cómo acudirse Y cómo relacionarse a ti Como sirviente del Señor Y sirviente también A la comunidad Y al pueblo de Dios Eso lo hace aún más difícil Pero a la misma vez Si te soy sincera Se me hizo difícil Hablar del tema Aún después Pero cuando me encontraba Aún en medio del proceso Que no había terminado Con el proceso Ya Dios me estaba diciendo Yo voy a usar Este proceso Para que tú Bendigas a otros Yo voy a usar esto Para que puedan entender Muchos que no están Solo en este proceso Que no son los únicos Que se encuentran En esta situación Que es normal El sentirse Tal vez deprimido El sentirse Como que ya no van a poder Pero necesitan saber Que sí pueden Necesitan saber Que yo estoy ahí Con ellos Así que Sí ha sido difícil Pero entiendo Que sabemos Que la palabra de Dios Dice que Todo obra Para bien Y aún Cuando pasamos Tormentas Así de fuertes Y así de difíciles Que transforman Nuestras vidas O nuestro mundo Como tal Como lo conocemos Aún en eso Dios puede tomar Esa situación Y utilizarla Para su gloria Y para bendecir Y levantar No solamente A la persona Que está pasando Por el proceso Que vas a ser Más fuerte Después del proceso Porque vas a descubrir Que sí puedes Seguir hacia adelante Pero también A otros Que tal vez Estén a tu alrededor Wow Maravilloso Porque esto Es un gran ejemplo Para todos los retos Como líderes Como ser humano Pasamos Y definitivamente Que Dios nos ayuda En todos esos lugares Que pareciera Que como el mundo Se está acabando Como que las cosas Se han terminado Pero viene Dios Y hace cambios Porque hemos visto Cambio En tu parecer En tu pelo En tu persona Ha habido unos cambios Maravillosos Hermosos Que podemos ver En fotos Y en todo lo que tú Nos has regalado Para este gran inicio Y este gran regreso A la música Más fuerte Más determinada De seguir adelante Y conquistar Lo que Dios Te ha dado Como don Como talento Y promesa Sobre todo Te felicito Gracias Gracias En realidad Me siento honrada Y muy bendecida Ya Desde que comencé A lanzar el proyecto Y lanzar otras cosas Como videos Y series Que estoy haciendo En mi canal De YouTube He visto Como Dios Se ha estado glorificando He visto Como Dios Ha estado bendiciendo A las personas Que han estado Recibiendo Que Eran las personas A las cuales Dios quería bendecir Y sé que Hay aún más Que vamos a Que pues Que van a cruzar ¿No? Con Ya sea directamente Conmigo O con alguna parte Del ministerio Alguna parte Del mensaje Sea entrevista Sea Serie Y yo sé que Dios Verdaderamente Va a continuar Utilizándolo Para levantar A otros ¿No? Y animarlo Así que Muchas gracias Eso verdaderamente Pues me da Mucha alegría El saber Que Que Verdaderamente Estamos llegando ¿No? A las vidas Definitivamente Que sí Te vamos a apoyar Acá En tu casa OVM Radio OVM TV Y queremos También conocer Más de esa experiencia En el momento Que realizas El video El video Fue con Héctor Leonel De Freedom Films Y fue grabado En Orlando En Florida En los Estados Unidos Y Bueno Aún Si te soy sincera Aún con el video Vimos oposición Había muchas ideas Que teníamos Muchas cosas Que queríamos hacer Que aún Todas Planeadas Perfectamente Y ahí de momento Como que tuvimos Que volver Y nuevamente Y entiendo Que En ese momento Tal vez No parecía Que era Lo que originalmente Estábamos planeando Pero A través de las entrevistas Aún He notado Que Dios permitió Que fuera así Porque aún En el momento En la cual Estábamos grabando Justo antes Como minutos antes Y en el proceso Sentí como que Dios Me dijo Yo Mayra Estás Ahí en el video A solas Conmigo Este video Es un reflejo De esos momentos Íntimos Que nosotros Tenemos ¿No? Esos momentos En los cuales Es solo tú Y yo En adoración Y Entendí que eso Fue lo que se reflejó A través del video Musical Un ambiente Muy íntimo Muy Así A solas Con Dios Que refleja Esa adoración Y esa alabanza Wow Que maravilloso Y hablando De todo esto Que planes Tienes para el futuro Que es lo que tienes En tu corazón Que Dios ha puesto Para lo que viene Después Que este Gran y precioso Disco Producción Ha salido Ya para nosotros Todo Disfrutar de él Y que nos Acerca más a Dios Que es lo que tiene El señor Si nos puedes contar Bueno Estoy muy contenta Y a la misma vez Asombrada De las cosas Que Dios está haciendo Que está poniendo Como dicen Behind the scenes ¿No? Poco a poco Que estamos trabajando Una de las cosas Que en la cual Me encuentro Ahora mismo Haciendo Es que estamos Haciendo un EP En inglés Del mismo proyecto Pero traduciendo Las canciones Al inglés Para compartirlo Porque siempre He tenido Una audiencia Que me ha seguido De habla inglés Ya que vivo Aquí en los Estados Unidos Estoy muy contenta Ya pronto Eso se va a lanzar Otra Cosa que tenemos Ya también Que estamos trabajando En ellas Es como dije Unas series En mi canal De YouTube Que van a hablar De distintos temas Ya lancé una Que es la introducción ¿No? De mi testimonio De lo que es El divorcio Y la iglesia Y también vamos a hablar De las cinco etapas Del duelo Que son unas etapas Por las cuales Uno pasa Cuando uno Sufre una pérdida Ya sea de una pareja O de un ser querido Un divorcio O que la persona Falleció Y también vamos a tener Otros temas Lo que es la música Y estoy muy contenta De esos proyectos Hay otros más Que todavía No quiero hablar De ellos Porque todavía Están en planes ¿No? Pero Como dije Tenemos muchos planes Que ya Ya pronto Vamos a estar compartiendo Y han de venir Estamos mirando Tal vez A una serie De devocionales Así que Dios ha sido bueno Está abriendo unas puertas Muy hermosas Y estoy muy Muy contenta De ver lo que Dios Está manifestando ¿No? Bueno Yo Y yo sé que mi equipo Y toda nuestra bella audiencia Vamos a apoyarte He visto Algunos de estos videos Y me ha encantado Me ha fascinado Gloria a Dios Que te han levantado Para seguir adelante Y también Mostrarnos a nosotros La sensibilidad Del ser humano Como nosotros Nos conectamos con Dios Estamos caminando Con el Señor No nos hemos distanciado Del Señor Son simples situaciones Que para nosotros Parecen cosas inmensas Pero realmente Para Dios Son procesos Que nos permite pasar Para poder nosotros Ser ese ejemplo Esa persona Que Dios está usando Para traer mensajes Para decirte Que si tú puedes Como acabas de decir Hace poco Y son exhortaciones Importantísimas Y yo quiero En lo personal Decirte Que la verdad Que ha sido Algo maravilloso De la cual Estoy muy contenta Que sigas adelante Porque va a ayudar A muchas personas No tienes Ni la imaginación De cuántas personas Atravesan Esta situación Muy a menudo En sus matrimonios Con sus cónyuges Y que importante Poder hablar de esto Y sentir ese alivio De que si se puede Seguir adelante Ya con ese matrimonio O ya tomando Unas decisiones drásticas O unas decisiones Importantes Para cada uno Pero sabiendo Que Dios Si está ahí Que Dios No nos abandona Ni nos deja a un lado Simple y llanamente Nos permite el proceso Porque vamos A aprender algo Mucho más grande De lo que nosotros Imaginamos Y desde ahí Nace una flor Completamente nueva Algo diferente Y sobre todo Que estás De la mano Del Señor Muchas gracias Muchas gracias Exacto Esa es la belleza Que Dios Siempre nos levanta Y podemos Volver a renacer Como quien dice En cualquier punto Y etapa En nuestras vidas Amén Gloria a Dios ¿Qué nos puedes decir Yomaira En este espacio Del programa Un mensaje Algo que a lo mejor Yo no te he preguntado Pero está en tu corazón Y quieres compartirlo Quiero darte este tiempo Bueno Yo simplemente Como he dicho Yo quiero exhortar Y animar A todos Los que estén pasando Por un proceso difícil Tal vez no sea divorcio Dios quiera que no Tal vez simplemente Sea una etapa Una temporada difícil En tu matrimonio Confía en Dios Tal vez sea Que has perdido A un ser querido Tal vez sea Que has perdido Otro tipo de relación Tal vez has perdido Lo que piensas Que es tu ministerio En cualquier pérdida Que estés pasando Cualquier etapa Que estés pasando Quiero Que te animes Sé que no es fácil Sé que es difícil Sé que llegan momentos En las cuales Nos sentimos Como que ya Verdaderamente No podemos Emocionalmente O mentalmente Y aún espiritualmente Pero quiero dejar De saber Que Dios es fiel Aunque no lo pienses Que sea así Porque estás pasando Por algo difícil Aunque sientas Que tal vez O pienses Que estás solo O estás sola Créeme Que no es así Aún Dios Está a tu lado Aún Él te puede sostener Aún Él te puede levantar Y lo quiere hacer así Solo permítele Abre tu corazón Y Él te levantará En el tiempo correcto Wow Maravilloso Quisiera que nos compartieras También Esos temas Que ya están En esta producción Si puedes mencionar Otros dos Y hablar un poquito De ellos Que han sido también Todos son bellos E importantes Pero siempre Hay algunos Que son etapas En nuestras vidas De las cuales Hacen hincapié Y dan razón Del por qué Estos temas Han salido A florecer Wow Es difícil Porque hay Bastante Porque esta producción Como te dije Ha sido un proceso ¿No? Uno de ellos Que es el tema La cual es el título De la producción Completa Que es Te quiero oír Es un tema Muy especial Porque Yo hacía Ya años Que no escribía Canciones Porque como te dije El proceso Era tan difícil Muchas personas Me decían Wow Tienes que estar Escribiendo Tremendos temas Y yo simplemente Sorreía Pero por dentro Decía Si supieras Que no he podido Ni escribir Ni una letra De tan difícil Que ha sido El proceso Para mí Y cuando yo sentí Que Dios me llamó Y dijo Quiero que termines Lo que comenzaste Lo primero Que yo le dije A Dios Señor Yo no No consigo La libreta Con los temas Que yo había escrito Anteriormente Tal vez me recuerdo Como dos de ellos Y la mitad Ni la canción Completa Porque no las había Terminado ¿Cómo yo voy a hacer Una producción musical? Yo brevemente El trauma Para mí Fue tan grande Que yo no podía cantar Yo pasé Por un proceso Por la cual Yo completamente Me alejé De la música En su totalidad Pero eventualmente Sentí que Dios Quería Utilizarme Para lo que me creo Y yo dije Bueno Señor Por lo menos Simplemente cantar En la iglesia Con el grupo De alabanza Adoración Pero cada vez Que yo iba a cantar Yo sentía Como que unas manos Me aguantaban La garganta Y no me salía bien La voz Como que yo no podía cantar Era un trauma Que verdaderamente Es difícil Explicarlo Y ya yo llevaba Como tres años Pasando por eso Y yo decía Pero Dios ¿Cómo yo voy a grabar Si ni siquiera Si ni siquiera Me sale La voz No siento la libertad De cantar Y ministrar Como yo lo hacía Y un día Me recuerdo Que fue el primer servicio De ese año Del 2008 Incluso Este Me tocaba dirigir Y ese día Algo muy especial Sucedió Porque Por primera vez En mucho tiempo Me sentí muy libre Me sentí como que Las cadenas No Como que ese peso Se me quitó de encima Y cuando terminé Yo dije Wow Señor Pude hacerlo Pude cantar Me sentí más como yo Como cuando yo iba Con esa libertad A cantar Y administrar Y sentí que el Señor Me dijo Te estoy mostrando Que lo que necesitas Yo te lo voy a dar ¿No? Pero en ese momento Cuando ya terminé La canción Volvieron esos temores Y ese ruido Y como que no podía Escuchar la voz de Dios Nos paramos así En la parte De atrás del altar En lo que hacían La Santa Cena Y Yo decía Señor Por favor Calla este ruido Que tengo en mi cabeza Con la ansiedad Con mis temores Porque yo quiero Escuchar tu voz Simplemente Quiero escuchar tu voz Y Ahí comencé a adorar Los músicos Estaban tocando Algo suave En el fondo Y yo comencé A adorar a Dios Cuando me apercaté Me di cuenta Que era una canción Que Dios me estaba dando Era la misma adoración ¿No? Que yo le estaba Cantando al Señor Y así fue que nació El tema Te quiero oír Guau Y qué otro tema Nos puedes compartir Otra anécdota Otra vivencia De esta linda historia Que hoy es un gran testimonio El otro tema Que Me toca mucho Y cada vez que lo escucho Si verdaderamente Paro Y medito en él Se me salen las lágrimas Es Estás ahí Estás ahí Fue uno de los temas Que yo comencé A escribir Antes De todo mi proceso ¿No? Pero nunca lo había terminado Tenía el coro No tenía los versos Cuando comencé A pasar por el proceso Fue cuando el Señor Y cuando culminé El proceso ¿No? Fue cuando el Señor Me dio las palabras De De los versos Y Simplemente No imaginé Que esta canción Dios la iba a utilizar Para administrarme A mí misma Sobre Esta etapa Y En mi vida Por la cual pasé Pero es un tema Muy especial Tiene Unos violines Y unos Elementos Muy Bonitos Que musicalmente Comparten el mismo sentir Que Wizo Quiso Agregar ¿No? Si te soy honesta Yo estaba En el gimnasio Haciendo ejercicio Cuando Wizo Me llama Me dice Yo Mayra Terminamos la música Ya los elementos Están Quiero que lo escuchen Y dije Bueno bien Envíamelo ¿No? Tenía mi audífono Estoy sentado En una máquina Y me pongo A escuchar Simplemente La música Pero obvio Yo sé Las palabras ¿No? Yo tuve Que bajar Mi cabeza Y se me salían Las lágrimas Porque Porque emitió Tan perfectamente Lo que mi corazón Sentía ¿No? A esas palabras Lo que decían Las palabras ¿No? Lo que fue escrito Y Es un tema Que es muy especial Es un tema Que es dedicado A Dios Pero también Se puede dedicar Por ejemplo A una madre A un ser querido Es un tema Es un tema Muy especial Que maravilloso Ya está En nuestra programación Yomaira Gracias por abrir Tu corazón Gracias Por este tiempo Que has compartido Con nosotros Y yo quisiera Que le dijera A la audiencia Cómo se pueden Conectar contigo ¿Qué plataforma Has escogido Para que tu música Sea escuchada Y expandida A través del mundo Aparte acá De tu casa OVM Radio Sí Toda la música Está disponible En todo Distribuidor Digital Como lo que es iMusic Amazon Music Apple Music Lo que es Google Music Spotify También La música Toda la pueden Escuchar Por mi canal En YouTube Que es Yomaira Oficial Con dos F's Porque es en inglés Yomaira Official También Por los medios Sociales Me pueden conseguir Por Yomaira Music Y También Pueden conseguirme Como Yomaira Así que Por eso Por Facebook Por Instagram Y Como dije Por YouTube Como Yomaira Official Gracias Yomaira Por un tiempo Tan maravilloso Con nosotros Gracias a todos Ustedes Los amamos Los bendecimos Síganos En nuestras redes Sociales Y no deje De visitar Nuestro sitio web En www.ovmradio.com Para más De Yomaira Ahí vamos A tener Una publicación Que no se la puede Perder Nos vemos En la próxima edición De Tu Conexión Aquí y ahora Bye bye Hemos presentado Tu programa Tu Conexión Aquí y ahora El próximo jueves A las 8 de la noche Será nuestra próxima cita Por OVM Radio ¡Suscríbete al canal! Gracias.